bienvenidos a un nuevo vídeo y si ahora qué es lo que sucedió porque nuevamente melissa paredes se mostró furiosa en sus redes sociales hoy es que les juro me hacen enojar me hacen enojar la modelo se encontraba disfrutando de la tarde junto a su pequeña y su menor hija le llamó a melissa paredes tía en vez de mamá y ésta fue su reacción así que la respuesta de la pequeña mía causó un peculiar titular que la ex conductora no dejaría pasar y respondió de la siguiente manera como ya la conocemos que no se queda callada bueno voy a aprovechar un ratito antes que salga mía para decirles a esta gente del popular qué tal esos verdes me tienen harta con esas noticias tontas y poniendo ahí no la reconoce como madre y te juro que ya me dirijo así porque ya me hartan me hartan porque se nota a leguas ya saben qué cosa este les voy a dejar el vídeo repetido para que vean el contexto de esa situación y cómo se dio porque ponen encima de que no la reconoce con mamá ponen ay se molestó ubíquense ubíquense juego de niñas las niñas juegan de verdad que me tienen hasta acá con ese tema suave paredes se mantiene por el momento alejada de las críticas tras su última polémica entrevista en amor y fuego pero sin duda ella no soportará este tipo de titulares y como ya la conocemos estará más suelta que nunca ponen ay se molestó ubíquense ubíquense juego de niñas las niñas juegan de verdad que me tienen hasta acá con ese tema suave y tú qué opinas déjame saberlo en los comentarios gracias por ver este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en el próximo aquí en ae y gosip